Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Marite Wong, me presento para los que no me conocen. Si eres nuevo y estás pasando por aquí, te doy la bienvenida. Gracias por suscribirte. Y si no lo has hecho, te invito a te suscribas. Y a los que me acompañan siempre, les agradezco mucho todo su apoyo. En el video del día de hoy, chicos, quiero compartirles un tag de preguntas y respuestas. Fui nominada por mi amiga del canal, Sandra Vlogs. Espero les guste este video y ahora sí, empecemos. La primera pregunta dice, ¿con qué youtuber tengo una relación de odio o amor? Bueno, chicas, yo no tengo odio a ningún canal de ningún youtuber para nada. Esa palabra para mí no existe. Y sí, tengo mucho amor a muchos canales, a muchos youtubers. He hecho muy buenas amistades aquí. No voy a mencionar sus nombres para que no se me pongan celosas o celosos, chicas. Y chicos, pero ya, ya, no, no, no tengo odio a ningún canal para nada. La pregunta número dos dice, ¿con qué youtuber te sientes identificada? Bueno, chicas, yo no me siento identificada con ninguna youtuber. Yo pienso que todas somos diferentes. Hacemos un trabajo diferente. Damos todo lo que sabemos y sí me identifico con los canales de limpieza, de decoración, de organización. Me gusta mucho ver videos en YouTube de limpieza, de decoración, pero que me sienta identificada, identificada. No, chicas, yo soy única. Yo soy diferente. Todas hacemos un buen trabajo y todas somos diferentes. La pregunta, a ver, la pregunta número tres dice, ¿qué canal veo y no estoy suscrita? No estoy suscrita a muchos canales. No voy a mencionar sus nombres y los veo de vez en cuando, chicas, pero no porque soy su fiel seguidora ni nada, ¿no? Pero sí veo unos cuantos canales así de vez en cuando. Y la pregunta número cuatro dice, ¿qué canal me hace la competencia? ¿Qué canal me hace la competencia? Bueno, yo creo que yo no hago competencia con nadie. Todos los canales son diferentes. Todas enseñan algo diferente. Todas aportan algo bueno a nuestra audiencia. Yo pienso que nadie hace competencia con nadie. Chicas, todas enseñan algo. Para mí, todos los canales son muy importantes. La pregunta número cinco dice, ¿a qué canal le creo al 100% cuando hace una review? Bueno, chicas, yo soy seguidora del canal de Aurora Elizondo. Y yo pienso que cuando ella hace review de alguna marca, ella lo hace con mucha sinceridad. Dice la verdad. Cuando es de mala calidad la ropa, cuando hace videos modelando ropa de Chein, por ejemplo, de Fashion Nova. Ella lo dice si no es buena la ropa. Yo compro mucha ropa en Chein. Yo sé cuál es la calidad, chicas. Es una ropa de buena calidad, barata y económica también. Yo pienso que cuando Aurora recomienda la ropa que es buena es porque es buena. Porque ella lo dice cuando es de mala calidad, ¿no? Y ya, y también hay que, siempre que hagamos un pedido, siempre hay que ver, ¿no? Las reviews de la ropa de las que compran. De las compras que hace la gente que ahí te las recomienda. A ver, la pregunta número seis. ¿Qué canal de salseo o marujeo dice veo? Bueno, esas palabras para mí son nuevas. No sabía qué significaba, pero le pregunté a mi amiga y mi amiga dice que es canal de chismes. Dios, chicas, no sigo ningún canal de chismes para nada. No veo ningún canal. La pregunta número siete dice, ¿a qué youtuber le debo una disculpa? ¿A qué youtuber le debo una disculpa? Bueno, yo creo que yo no le debo disculpas a ningún canal porque para mí todos los canales son buenos. No, me gusta estar criticando a otros canales. Yo pienso que todos aportan algo, que todos nos enseñan algo, ¿no? La pregunta número ocho dice, ¿qué canal sigo fielmente? Bueno, chicas, yo tengo muchos canales que sigo fielmente. Uno de ellos es el de Aurora Elizondo, Silvia en tu vida. Tengo muchos canales de muchas youtubers nuevas también. El canal de Ibe Contigo, el canal de los trucos y secretos de Katia. Aquí les voy a dejar sus canales, chicas. Hay muchos canales que yo sigo, son muy buenos. Somos youtubers nuevas que estamos queriendo y necesitando mucho apoyo de parte de todas ustedes. Chicas, aquí les voy a dejar recomendando varios, varios canales que son muy buenos. Dice la pregunta número nueve, ¿qué canal de un público más joven estoy suscrita? Bueno, al canal de un público más joven, yo pienso que, más joven que yo, pienso que es el de Aurora Elizondo, el de Yeka Channel. Canales de jóvenes, jóvenes, yo no veo casi. La pregunta número nueve dice, ¿qué youtuber me parece más atractiva? Bueno, y Aurora me parece bien atractiva, Yeka Channel. Me gusta ver también canales de moda y belleza. Esos dos canales sigo bastante yo, chicas. Y ya, son unos canales muy bonitos, son de moda y belleza. Y a mí me encantan ver esos dos canales. Son jóvenes, para mí ellas son más jóvenes, ¿no? La pregunta número once dice, ¿qué canal no tiene nada que ver conmigo y me tiene enganchada? Bueno, yo no tengo ningún canal que me tenga enganchada, chicas, y que no tenga nada que ver conmigo. Todos los canales que yo veo tienen algo que ver conmigo, como son de limpieza, de decoración, que me encantan, de moda, de belleza. Y ya, de eso sí estoy enganchada, pero no hay ninguno que yo vea y que no me guste. La última pregunta es la número doce y dice, ¿qué youtuber veo de principio a fin? Bueno, chicas, tengo muchos canales de YouTube que veo, pero de principio a fin veo el canal de Aurora, el canal de Silvia en tu vida, canales de mis youtubers favoritas, como son el canal de Ibe Contigo, el canal de los trucos y secretos de Katia. Varios canales, chicas, y ya serían muchos de mencionar. No se me pongan celosas, mis amores. Yo sigo a muchos youtubers que estamos empezando como yo. Necesitamos, como les digo, mucho apoyo de todas, pero como yo creo, siempre tenemos nuestros youtubers favoritos que vemos antes de que nosotras hagamos videos, ¿no? Gracias, Sandrita, por nominarme. Ya cumplí. Aquí voy a compartirle su canal. Denle mucho cariño. Suscríbanse. Les recomiendo ese canal de Sandra Vlogs. Bueno, chicas, hemos llegado al final del video. Tag de preguntas. Han sido 12 preguntas que he contestado, chicas, con la mayor sinceridad posible. Espero sepan comprenderme si no he contestado bien a las preguntas. Realmente no las entendía mucho, pero ya. Gracias, Sandra, por nominarme. Y ahora voy a nominar, chicas. No es obligación hacer este video, pero voy a nominar a mi amiga del canal, Mariloli, acortando la distancia. Aquí les voy a dejar el enlace de su canal, chicas, para que la apoyen y le den mucho cariño y le digan que van de mi parte. También voy a nominar a mi amiga del canal, Mami Berenes. Aquí les voy a dejar el enlace de su canal también. También voy a nominar a mi amiga del canal, Marlet y más. Espero puedan hacer este tag de preguntas y se den un tiempo para hacer este video. Gracias, Sandra, por nominarme. Espero les haya gustado, chicas, este video. Gracias. Gracias por su apoyo. Si no estás suscrito, te invito, te suscribas. Si te ha gustado este video también, que me regales un like. Compártanlo, chicas, con su familia, con sus amigos, con todos. Eso me ayuda a crecer. Gracias, gracias. Los quiero mucho y que tengan un bonito día. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.